Me llamo Enrique Pina Navarro, yo he realizado el Bootcamp Cero, seguido hice el Bootcamp Web, estoy muy contento, me gustó muchísimo, muy contento con los profesores y con las clases, y mi situación laboral, actualmente estoy empezando a trabajar, empiezo la semana que viene en una oferta, y estoy muy contento, con muchas ganas, entro como programador, y con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir formándome como profesional. Bueno, elegí KeepCoding después de ir viendo muchas cosas por internet, encontré muy buenas reseñas vuestras, y la atención fue muy buena de entrada, por lo que al final conecté muy bien con KeepCoding, y por eso me decidí a arriesgarme y a empezar este camino con vosotros. Bueno, el Bootcamp, o en este caso los Bootcamps, son intensos, se aprenden muchas cosas en muy poco tiempo, al final es algo que hay que ser muy disciplinado y que hay que ponerle muchas horas, pero mi experiencia con vosotros a nivel personal, y he hablado con muchas personas dentro de KeepCoding, en diferentes áreas, ha sido muy buena, muy cercana, todas las dudas que he tenido siempre han sido resueltas en muy corto tiempo, las clases en las que he estado en directo han sido muy buenas, ya que cualquier duda que me ha surgido, se ha respondido automáticamente, y lo he entendido todo siempre muy bien, las prácticas han sido muy asequibles, muy acorde con lo que se enseñaba en las clases, y al final todo el temario y lo que se ha ido aprendiendo, es muy actual a lo que está saliendo en el mercado laboral. De KeepCoding me llevo la experiencia, la experiencia de haber aprendido, haber aprendido muchas cosas, la experiencia de haber conocido a gente que me llevo como muy buenos amigos, han sido compañeros y ahora son amigos míos, y un camino que he iniciado con ellos, que quisiera seguir más adelante, ya que son muy cercanos y he aprendido muchísimo. Un consejo que daría es que, si quieres empezar, hazlo, quítate miedos, quítate frustraciones, quítate pensar que no puedes conseguirlo, y hazlo. Hazlo y sobre todo, si tengo que dar un consejo cuando estés empezando a aprender, pregúntalo todo. Pregunta todo lo que no entiendas, lo que creas que no hay dudas. ¡Gracias por ver el video!